1, 2, lámpara, queso, lámpara, pan, lámpara, lámpara, queso, pan. Una vez que les salga bien la secuencia anterior, estarán listos para comenzar con esta cumbia. Escuchen con atención y las veces necesarias el ejemplo. Las palabras rítmicas pan, queso, lámpara, ch, las decimos solo en la mente. No con la voz. Lo que sonarán son los palillos tocando el ritmo de esas palabras. Las palabras rítmicas pan, queso, lámpara, ch, las decimos. Las palabras rítmicas pan, queso, lámpara, ch, las decimos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.